de la población LGTBI en la ciudad de Medellín. Y precisamente para eso me encuentro con el mejor activista LGTBI de aquí de la ciudad, se llama Sebastián Grisales y nos va a estar hablando sobre el evento que se realizará este próximo viernes 31 de marzo. Sebas, bienvenido a Cultura TM Radio, qué placer tenerte aquí en tu compañía, somos amigos hace mucho tiempo y por supuesto para mí siempre va a ser súper grato estar hablando contigo sobre estos temas, bienvenida. Muchas gracias Joa, un placer estar aquí contándole a la ciudad lo que estamos haciendo, el arte, la cultura, el talento que tiene nuestra población y pues muchas gracias también por ese cumplido del mejor. Yo también siempre he dicho que eres la mejor presentadora que tiene este país. Gracias, ahí vamos por ese camino, ¿cierto? Pero bueno, antes de que iniciemos a tocar el tema sobre el evento de este próximo 31, háblanos sobre quién eres tú para que la gente entienda el por qué estás aquí. Bueno, yo soy Sebas, yo creo que soy una persona tal cual como todas las personas que nos están escuchando, una persona que ama, que se construye, que tiene miedos, de profesión soy administrador público, magíster en gerencia social, codirector del Pride Medellín, de la Alianza Social Ejeita de Antioquia y pues también director de la Corporación Stonewall. Bueno, Sebas, empezamos a hablar de ese evento, cómo se llama el evento y cómo hicieron para lograr a realizarlo, porque a veces en esa ciudad es un poco complejo a veces gestionar proyectos y cositas para la población, pero cuéntanos más. Bueno, el evento que vamos a tener el 31 de marzo, precisamente en la Comuna 2, es un evento soñado, es un evento que se construye a partir de las manos de líderes y activistas, precisamente, de la Comuna 2 Santa Cruz, que pretenden visibilizar a nuestra población, pero desde una herramienta transformadora y muy bonita, que es precisamente el arte. Este evento se llama Medellín Florece con las Diversidades, la Comuna 2 ha tenido esa marca en sus eventos y es que la diversidad precisamente florezca siempre, entonces hemos tenido Medellín Florece con el transformismo y ahora tenemos Medellín Florece con las Diversidades, que es un escenario de encuentro de las diversas artes LGBTI para poder convivir con la comunidad en general y a partir de ahí, pues, generar espacios de conversación, de educación con el otro y así eliminar un poco esas brechas de desigualdad y de discriminación que vivimos en nuestro territorio. ¿Qué tipo de espectáculos vamos a ver en este evento? Pues porque sabemos que la población tenemos múltiples talentos, que a veces uno ni entiende, uno está mareca, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Pero realmente, como tú lo dices, la población LGBTI siempre florece y cada vez lo tiene que hacer, incluso dentro de las adversidades, por eso están realizando este evento, para demostrar que seguimos vigentes, que el arte nos mueve y que también le seguimos aportando a la cultura de la ciudad. ¿Qué eventos vamos a poder estar viendo en este espectáculo? Bueno, en este espectáculo vamos a contar con todas las expresiones artísticas de la población LGBTI, entonces vamos a tener el arte drag, a cargo del drag variaté, mid drag queen, tachawet, like a virgin, vamos a tener transformismo con Jimena Santana Castro, con María Fernanda del Castillo, Bárbara Cadaví, Ani Magdalena, que también hace parte de Telemedellín, vamos a tener cultura Ballroom, precisamente con el colectivo Ballroom Medellín, vamos a tener arte trans con Kelly del Castillo, rap lésbico con La Pana, vamos a adicionalmente también, vamos a tener una muestra artística del semillero cultural de porrismo y discapacidad de la Comuna 2, y finalmente vamos a tener una gran experiencia de vida, que nos va a conversar con la gente sobre el arte, la producción audiovisual, sobre el cine, en términos de lo LGBT, y es que vamos a tener la experiencia de Lady Tavares, la vendedora de rosas, la original, no la de la novela, una mujer artista públicamente reconocida como mujer lesbiana y que a partir de toda su experiencia de vida ha logrado transformar un montón de escenarios donde también hace de la diversidad algo cotidiano, entonces vamos a tener como todas las artes LGBT con grandes artistas, vamos a conversar con ellos, vamos a conocer sus experiencias de vida, pero también vamos a poder disgustar este portafolio tan magnífico de arte que vamos a tener. Y es un evento para todos, todas y todes, porque si necesariamente es LGBT va a haber gente y artistas que son parte de la población muy orgullosos, todo el mundo está invitado, todas las poblaciones también pueden ver el evento, también si quieren de pronto de alguna otra manera disfrutar de estos conversatorios que también vamos a tener con Lady Tavares, pues va a ser también de puertas abiertas, ¿cierto? Claro, es un evento público para toda la ciudadanía, aquí pueden entrar niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, familias, lo ideal es que lleguen todas las personas que quieran tener ese acercamiento o reconocer la diversidad desde la población LGBTQ, o sea, porque ¿para qué vamos a hacer un evento de nosotras mismas con otras mismas? Pues nos vamos por la discoteca. Lo ideal es más bien aprovechar el espacio público para mostrarle nuestro arte a muchas personas, por eso es gratuito, es abierto a toda la ciudadanía, no solamente es para la gente de la Comuna de Santa Cruz, se va a realizar en el Coliseo Cubierto Villa del Socorro, pero puede ir cualquier parte, pues cualquier persona que se encuentre en cualquier parte de la ciudad e incluso el área metropolitana. Sebas, nosotros ya tenemos un recorrido dentro de la ciudad, seguimos siendo jóvenes, pero ya estamos cumpliendo cierta edad donde ya la juventud se está quedando atrás un poquito, pero para mí siempre ha sido como un luchador por el tema de que te has educado, que has peleado por las maricas en diferentes eventos, los derechos, has gestionado presupuestos, eventos y mucho más, y eso te convierte en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones y de eso tú, de hecho, venías del Voluntaria Diversos y de pronto no estoy mal, que fue casi que tus primeros inicios como en el mundo del activismo, que lo hacías voluntariamente sin recibir absolutamente nada a cambio, no quiero decir que estés recibiendo ahora, ¿no? Pues lo corrijan, ¿no? Pero cómo ha sido para ti poder ver que sigues siendo joven, pero ya también otras generaciones mucho más jóvenes están inspirados en ti, y los estás ayudando también a que desde el Voluntario Diverso puedan construir diversidad, puedan aportar a la población LGTBI, ¿cómo ha sido para ti también ver esas nuevas generaciones que le aportan también a todo esto? Bueno, frente a las nuevas generaciones, ahí hay como dos sentimientos encontrados, uno porque a veces me quedo asombrado del pensamiento que tienen, y creo que tienen más mundo que uno, hasta le enseñan a uno. Uno creía que estaba loco y no. Pero segundo, es muy bonito que también esas nuevas generaciones decidan liderar temas, reconocerse como personas LGBTI, que hoy en día haya menos miedos, y que vean en uno también como la posibilidad de alcanzar sus sueños, de seguir creciendo, porque si bien, pues tú lo has dicho, venimos de territorios muy golpeados por la violencia, por la pobreza, y hemos surgido de las cenizas, y estas mismas historias de vida se vuelven referentes para aquellos jóvenes que no son escuchados, para aquellos jóvenes que son discriminados, vulnerados, incluso jóvenes que no tienen familia, y que han encontrado un refugio, una persona en que les ayuda a cumplir sus sueños, yo creo que eso es de lo más hermoso que tengo en la vida, o sea, hay jóvenes que incluso se atreven a decirle a uno madre, porque les ha permitido y les ha brindado ese amor, esa compañía, les ha tocado esa espalda. Esa compañía que quizás la familia no le ha podido brindar, y que amigos de por fuera de la calle encuentran como ese refugio de poder sentirse acompañados, respetados, queridos, y es hermoso, ¿no? Sí, eso es algo que nace del corazón, entonces yo creo que finalmente también cuando uno hace un trabajo por la defensa y la garantía de los derechos humanos LGBT desde el corazón, y con la oportunidad de construir y crecer junto con otras personas, se vuelve muy inspirador, se vuelve realmente también un reto, porque no solo lo está haciendo por mí, sino que lo está haciendo por muchos otros que están viéndome, que están conmigo, y que finalmente cualquier decisión que yo pueda tomar pueda beneficiar o puede perjudicar a esa gente que está conmigo, entonces para mí ha sido lo mejor, y yo creo que si bien se nos está acabando la juventud por ley, pues nunca se nos va a acabar, porque siempre vamos a ser revolucionarios. Las ganas de mariquear, ¿cierto? Estamos hablando para las personas que de pronto no han entendido que es el voluntario diverso, también lideras la corporación Stonewall, que también hace una gestión maravillosa aquí en nuestra ciudad, y quizás los que escuchen o vean ese programa no entienden qué es el voluntario diverso, de qué se trata, cómo es psicovoluntariado, explíquemoles de qué es. Bueno, el voluntario diverso es esa casa, es esa organización que fundé hace ya casi 10 años, precisamente por construir un espacio seguro para muchos jóvenes LGBTIQ que eran vulnerados, precisamente es voluntariado porque parte de las voluntades de cada uno, de los intereses, de las fortalezas, las habilidades, los conocimientos que cada quien tenga para poner a producir y aportarle a construir una sociedad mejor. El voluntariado es esa familia diversa de muchos jóvenes que son vulnerados, de muchos. El voluntariado tiene más de 200 jóvenes que participan en la organización y que si vamos a ver la historia y la experiencia de vida de cada uno, son jóvenes aporreados por la desigualdad, por el maltrato familiar, por la vulneración de sus derechos, por abusos sexuales, y que finalmente se convierten en esa casa donde se sienten seguros, pero que también donde pueden crecer y pueden permitirse soñar. Y como se dice, de manera voluntaria estos jóvenes llegan a esta organización, a este grupo, a este colectivo y realizan múltiples actividades donde también se distraen y descubren como cosas muy nuevas en ellos también, que a veces ellos no creían que eran capaces, pero se ha convertido también el voluntario en una escuela para que ellos aprendan como a canalizar sus energías y tomar caminos que sean positivos para la vida de estos jóvenes golpeados, como lo dices. Sí, es que la verdad, yo creo que también lo sabes, a nosotros nos tocó crecer y nos tocó formarnos y construirnos a partir de lo que sabíamos, y en eso tomamos malas decisiones, nos vulneraron, fuimos víctimas de miles de cosas, y yo creo que el acompañamiento que les damos también desde la experiencia de vida es evitando que pasen por esos malos momentos, esas malas experiencias, que si hoy en día uno es fuerte y sale adelante, pero que son cosas que muchas veces uno no tuvo por qué haber pasado. Sebas, ya para finalizar, hagamos un resumen como del evento ya este próximo 31 de marzo, ¿desde qué horas pueden empezar la gente a llegar? No sé si de pronto tienes una dirección exacta para que la gente se pueda ubicar y pueda disfrutar del evento. Bueno, el evento se va a desarrollar el 31 de marzo, desde las 5 de la tarde, este evento es con ingreso gratuito, o sea, puede entrar todo el mundo, va a ser en el Coliseo Cubierto Villa del Socorro, la dirección es calle 104 B de Bogotá, número 4861. Pueden llegar muy fácil por la estación Andalucía del Metro Cable o por la estación Acevedo del Metro, ahí pueden llegar fácilmente. Bueno, Sebastián Grisales, el mejor activista de la ciudad de Medellín y mi próximamente el mejor activista de Colombia. De verdad que gracias, Sebas. También voy a estar, pues hay que decirlo, como presentadora de este evento, de verdad que para mí siempre es un placer porque siempre cuentas conmigo, con mi trabajo y pues es bacano apoyarnos entre todos, ¿no? De verdad que muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos este próximo viernes, ya lo saben todos, un evento inigualable donde podremos destacar los mejores talentos de la población LGTBI, transformismos, shows, modelaje, conversatorios, de todo. Si usted quiere conocer mucho más de eso, ya sabe, tome lápiz y papel y apunte. Nos vemos muy pronto con un nuevo capítulo del amor y otros temores. Chao, chao.